¡Vuelta! ¿Eres el nuevo, no? Pues ándate con cuidado. Me llamo Benji y tú vas a ser mi maldito compañero de patrulla, ¿entendido? Esta es tu arma. Y este es el hombre que tenemos que atrapar. Es un peligroso traficante de armas y estupefacientes. Ha llegado a Marbella, pero no sabemos ni cómo ni dónde. Y tú y yo lo tenemos que averiguar. ¡Esta vila, novato! Dentro de cinco minutos llegará Amin Shalá al puerto y nosotros vamos a darle la bienvenida. Así que no quiero ni un solo fallo. ¡Vamos, estúpidos, moveos! ¡Vamos! ¡Prepárate! Esto puede comenzar de un momento a otro. ¡Mierda! ¡Es una maldita trampa! ¡Todos al suelo! ¿Qué opina de las últimas matanzas de jugadores novatos en este juego? ¿Qué quiere que le diga? Viene a los chavales pegados, verdes de la academia, que se los cargan. Ya nos hacen policías como antes, como yo. Pero no importa. Hay chavales ahí fuera con coraje, valor y monedas que nos van a ayudar a resolver este caso. ¡Venga, chaval! ¡Anímate y echa una monedilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu turno, novato! Muy bien, chaval. Sigue así. Llegarás lejos. ¡Ja! Ha muerto, jefe. No pasa nada, hombre. Si los hay como setas, a patadas. Era muy bueno, era muy bueno, jefe. Si fuera tan bueno, no la habría palmado. Era único, este era único. Es un sentimental este Benji, hijo de... Que no, coño, que era muy bueno.